Salmo 61 Del Maestro de Coro para Instrumentos de Cuerda, de David Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi plegaria Desde el extremo de la tierra hacia ti grito, en el desmayo de mi corazón A la roca que se alza lejos de mí, condúceme, pues tú eres mi refugio, torre fuerte frente al enemigo Que sea yo siempre huésped de tu tienda, y me acoja al amparo de tus alas Porque tú, oh Dios, oyes mis votos, tú me otorgas la heredad de los que temen tu nombre A los días del Rey añade días, sus años, generación tras generación Reine por siempre ante la faz de Dios El amor y la verdad le guarden Entonces salmodearé a tu nombre para siempre, día tras día cumpliré mis votos Gracias por escuchar Suscríbanse al canal Apóstol de Jesús para más contenido de la Biblia hablada